Yo creo que me pide, pero no solamente... Dos... Dos de Wiki. Listo. Venga, prendimos sin ese malparido servidor. Hay fallo. Hay fallo. Ah, no, va bien. Hay fallo. Ah, no, va bien. Hay fallo. Va bien, va bien. Ahí sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Parce, ¿será que ese hijo de puta servidor es el gonorrea, parce? Quedan todos esos fallos, huevón. Ya va bien, ¿o qué? Sí, porque era raro que hasta con el internet, huevón, se caía el servidor. O sea, ahorita se cayó el servidor. Se cayó por el streaming. Yo les dije que... O sea, ahorita se cayó el servidor. Se cayó por el streaming. Escúchame verlo. Ah, se escuchaba feor ahorita por ahí el servidor, ¿síbe? Ah, no, el servidor falla mucho, yo les he dicho. No, no tienes que hablar con esa gente. Pero bueno, yo hice el tren con el servidor hoy. Falla mucho el problema. Papi, ¿qué hay que hacer streaming sin ese servidor? Ay, pasa a ir aquí porque está tan frío. Sí, ya se va bien, se ve bien, se ve bien, ¿no, muchachos? He notado que muchas personas ven los videos y no se suscriben, ¿eh? Ratoncito, comadreja, ¡hágalo! ¿Cuántas personas más, eh? Bueno, ya escucha mejor. Se escucha mejor o escucha bien, Rani, hijo de puta. Se hablen pues claro. Es que estamos desconfigurando calidad. Pues. Bien. Ah, ¿vos se está escuchando? Sí, claro. ¿Ah? Pues ya, oye. No, no. Así que pasa por cuatro personas, entonces. Bien. No, pues no sabemos quién vaya a ir. ¿Cómo que la cámara? ¿Qué pasa con la cámara? Pero que nos vienen la bola esa. Que la cámara está bien. Les han dicho que es que la cámara. Ey, bro, estamos configurando las cosas, porfa, muchachos, no jodan. Melo, melo, dicen todos melos, melos, por favor. Pero el que dijo la cámara, ¿qué tiene la cámara o qué? Es la misma, pues si quiere. Bien. Uy, parce, o sea que el problema era ese servidor. ¿Sabes qué? Va a tocar cancelar ese servidor y ya lo habíamos pagado. Uy, sí. Yo estoy pagando el que tú tienes. El mismo. El mismo. Es una mierda, weón. Yo puedo ver el logo. O sea, si te ayuda mucho. O sea, si te ayuda mucho. O sea, ayuda mucho, pero a mucha interferencia. Pero uno que... Pero un servidor bueno. Bueno, es que usted puede crear su propio servidor, hermano. ¿Cómo? Sí, sí o qué. O sea, con un computador en su casa, simplemente manda la señal de la transmisión a su computadora. Pero es que yo creo que es que mandar señal y todo eso es lo que hace que se haya interferencia. ¿Sabes qué pasa a la cosa? ¿Qué? Porque tu servidor está en Colombia. Cuando yo pegue al servidor ahorita, el tipo me dijo, ¿dónde tú vas a estar ubicado para ponerte el mejor servidor? Y yo le digo, yo voy a Miami. Listo, yo te lo pongo ahí. Entonces yo creo que a lo mejor es por eso. Ah, hay que preguntar eso. Yo creo que es eso. Ah, y es eso. Porque vea que el servidor a mí en Colombia me funciona remelo. Claro, tienes que, a lo mejor cuando te vengas para acá, tienes que decirle, hey, estoy en Miami para que no lo cambien de zona. ¿Cuánto haces las 7 horas? Yo, sí, y yo también he hecho 12 horas en Colombia, tranquilo. Sí, tiene que ser eso entonces. Yo te, pues sí, yo te empiezo a prestar mi servidor. Ah, pero ya para qué. O sea, tendríamos que poner todos los datos, todas las cosas. Ey, es que papi, estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, weón, la gente tiene que entender. Sino que, papi, un espectador ve las cosas ahí, cucho, y piensa, marica, que uno no lo intenta. Acabo de comprar un malparido celular de 1.400 dólares que me sirvió para una puta va, Sofía. Para nada me sirvió de malparido celular. Ahí hablé con hoy, que mañana vamos a los carros deportivos. Listo, para que sepan. Oye, entonces, ¿qué? Vamos a comer y vamos para tu candela. Sí, vamos a comer algo. Pero vamos a comer algo rico. Yo no quería pepito. Ey, ¿ustedes pueden creer que me están fundando por este clip? Qué rapa, joder. ¿Me dicen que se pregunte por Mortadelo? Hijos de perras pa' joder, parce. Mortadelo es un perro mío que maté a patadas antieras. Entonces, si weputa no se me lo puede. Mano, pero es recochándola. No, 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 no. Y la gente en los comentarios. Qué pesar de ese perrito, de verdad. Yo no puedo creer. Alguien sabe. Mano, son puras cuchas, papi, que tienen por ahí 50 años, que no saben el humor de nosotros, parce. Parce, ¿qué le pasará a esa señora entonces cuando vea que, 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 cuando vea los clips de Sammy? Que todos los días dice que culea la hermana. Ah, cuando vea los míos. Papi, o sea, no tiene sentido. Es como, imagínate los titulares. Sammy dice culea la... Papi, es que literalmente lo que vos haces es aquí. Si lo hago yo, me acribillan en redes. Me acribillan, pa'. Yo no puedo abrir la boca, weón. Que gonorrea. Pa', la gente está loca. Entonces, pues, porque la cosa es que ellos tienen un mínimo de, de gastar el otro peso y la, sabe, la obtención nos pide un mínimo. ¿Cuántas? Decir quiénes vamos. Por ahora, que somos cuatro. Ajá. Una de ellos que me dijo, las dos botellas de, de, dos botellas, entonces te salen el 900, entonces se dejó que te pidas 30, el mismo precio. ¿Sí? Sí. Oye, pero venga, le hablo claro. Hablale claro a esa gente, así que vamos nosotros, y que pa' que nosotros tres botellas. ¿Qué vamos a hacer con tres botellas de nosotros? ¿Por el culo o qué? No, decíle que, ey, decíle al de la discoteca, baja tres botellas, pero nos pone, pues, unas, unas gatas. Obvio. Claro. Ey, realmente nosotros vamos solo, pero si hay algunas gatas bonitas, sin que las tire pa'l palco y no. Y hacemos string con las gatubelas. Estamos en el iPhone, muchachos, me salió malo el, 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 el coso es. Me compartes un pasillo, eso es, estas, las rojas son como las mejores mesmas. Las naranjas son compartidas. ¿Cuál es la bola? Esta. No, esa es la que yo no te digo. Mano, la bola, la bola en la que nosotros fuimos allá con, ¿se acuerda? La bola que es como una bolita ahí pequeña. Ya, ya se ve bien, ¿no? Y ahí tú metí, vaya, eso, eso es de qué, así. Papi, nosotros, todo eso. Y eso, marica, Steven siempre lo dijo desde el principio lo del servidor. Ah, güey, no. Siempre. O sea, decir, mano, la vez que nosotros fuimos a una discoteca, que es una bola, pero pequeña, que era, que estábamos encerrados, que no puedo decir con quién estábamos, pero sí. ¿Cuál bola? Mano, que es una bola que nosotros terminamos allí y dijimos, uy, aquí está mejor. Tal. Ah, eso fue el día que yo pagué, que yo, que yo, que yo pagué, el día que ustedes vieron que yo pagué un montón de plata y que no sé qué, ¿es dónde queda? Ah, ¿qué es? ¿En la parte de atrás? Sí. Rosario. Rosario, ¿eso hasta qué hora es? No, pero tocando era mejor. Pero no, no es Rosario, mano, no es Rosario. Esa discoteca, la que nosotros vimos, que ustedes vieron que yo pagué 400 dólares, ¿cuál es esa? Que era una bola. ¿Cuál bola? Esa no es una bola, ese cuadrado, el cubículo, ese que estaba allí al final. Ese parche ahí, bueno. Ah, ¿dónde nos encontramos al mexicano, al cantante? Ah, pero eso no es tu candela. No, ese es Rosario. ¿Y en Rosario hay buena señal? ¿Dónde crees que hay buena señal? No, pero esa es otra cosa, muchachos, si no hay señal en la discoteca, pues ustedes ya saben que nos toca pagar de entrada, la verdad. Ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, en Perro Negro no tienen Wi-Fi. En Perro Negro no tienen Wi-Fi, pero Black Dog no sé, huevón. Papi, a ver, yo creo que nosotros tenemos que hacer una crítica constructiva a Black Dog. Sí, eso es la verdad. Vamos a hablar claro. La verdad. Toca hablar claro aquí. No solamente Black Dog, sino todas las discotecas. Pero, pero yo voy a hablar porque es que últimamente Steven habla muy brusco. Sí, marica, Steven sabe que cuando está en mi canal tienen que hablar más tranquilo porque aquí me acribillan a mí. A ver, a ver. Papi, a ver, Black Dog, o sea, Perro Negro. Aquí en Miami me parece que es más chimba que en Medellín. Realmente en Medellín a mí yo no me gusta Perro Negro. Sí o qué. ¿Qué pasa? Siento que los precios aquí en Black Dog son muy altos para el tipo de personas que dejan entrar. Exactamente, exactamente. Papi, vea, ¿por qué? Porque usted va a Miami para que entiendan pues cómo es esto. Y realmente aquí, no estoy hablando mierda, el que tiene el poder es el hombre. En todas las discotecas, pa, y eso no es ser machista, es lo que nosotros hemos vivido en todos lados. El hombre es el que paga siempre la mesa. Obviamente habrá una que otra mujer que no lo haga, que pague ella, papi, es normal. Pero el hombre siempre es el que paga la mesa, el que paga el VIP. Y siempre en las discotecas. ¿Qué es cara? Eso es estar lleno de chimbas. O sea, lleno de viejas muy chimbas, ¿sí o qué? Las mamacitas todas. Entonces, hey, yo no lo quiero decir a mal huevón, de verdad, pero es que es lo que uno ve acá, es lo que nosotros hemos visto. Entonces, Perro Negro es una discoteca que cobra, como cobra una discoteca de las caras, pero puede entrar todo tipo de personas, ¿sí me entiende? Entonces llegan mujeres que usted dice, eh, 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 oh, huepa. O sea, no sé si me hago entender, huevón. Entonces, papi, ¿usted qué va a preferir? ¿Ir a una discoteca donde usted va a pagar mil dólares, un VIP? Y botella 400 lleno de chimbas. O en una discoteca donde dejan entrar a cualquier mujer. Esa es la única crítica constructiva, huevón. O sea, no estamos diciendo, hey, no dejen entrar estas mujeres. Estamos diciendo, hey, va a generar los precios. Si van a dejar entrar a cualquier tipo de mujer, va a generar los precios. Claro. Es la verdad. O a cualquier tipo de hombre. Pero es que, papi, cabe recalcar que estamos hablando de Miami. No solamente mujeres, sino hasta hombres, papi, que uno decía, uy, esta marica, ¿por qué está aquí tan...? Mano, gente está mal vestida, horrible, huevón. O sea, no solamente las mujeres, pues, no solamente porque habían gordas, sino que, pues, porque también había personas que estaban mal arregladas, feas. Entonces, es un sitio muy caro para que dejen entrar a cualquier persona, huevón. O sea, no deberían decorar tanto, parce. Si me van a entender, eso es lo maluco, papi. Usted va buscando vestir bonito y el chimba. Eso. O sea, uno poniéndose lo más... Pues, nosotros no somos los más lindos. Pero nosotros nos ponemos nuestras prendas, nos echamos nuestras lociones. Y queremos llegar y también ver gente que quiera también vestir bonito y verse bonita. Entonces, nosotros llegamos y no vemos eso. Y tras de eso vemos precios altos. ¿Cómo nos vamos a sentir? Estafados, tristes. Entonces, es una crítica constructiva. Ya, es lo que yo siento. Por eso no me gusta tanto Black Dog, aunque al principio me estaba gustando. Ya, eso fue. Otra cosa, pues, si ponen... La última vez que fuimos chimba de música. Ah, no, eso es maricaya, sí. Es que, papi... Es la única parte de Miami que ponen música mela. Eso allá en música y todo, la rompen, la verdad. Eso también hay que decirlo. Allá tienen la mejor música que yo escuché en Miami. Van a cobrar bastante porque están en un lugar turístico y más con una pauta que le dio a Bonnie. No, pero es que no tiene nada que ver, bro. Eso pasa en todas las discotecas de Miami. No tiene nada que ver, bro, porque es que nosotros estamos comparando los precios con las discotecas VIP. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí es turístico todo. Todas las discotecas son turísticas porque esto es un lugar turístico. Pero los mismos precios de Black Dog no pueden ser los mismos precios que otra discoteca VIP. Black Dog debería cobrar como cobró tu candela. Claro. ¿Ok? Claro. Porque tu candela puede entrar. Nosotros vamos a tu... Es que no estamos diciendo... Ey, Gonorrea. No dejen entrar feas porque nosotros vamos a tu candela. Y allá pues también hay feitas, normal. Nosotros nos parchamos. Pero si usted va a ir a pagar mil dólares. Mil quinientos, dos mil dólares. ¿Para qué son diez millones de pesos? Mínimo. Mínimo. Una exclusividad ahí pues. Me extraña. ¿Por qué huevones los precios de la isla? Porque allá las chingas están a otro nivel. Y ya huevones así. O nosotros no nos quejamos. A nosotros nos dejan entrar a Kiki si no estamos con ropa chimba. No. No nos dejan. ¿Ustedes creen que nosotros íbamos a Kiki así y nos dejan entrar? Hay gente y dice, eh, wepa, y nos sacan. ¿Por qué? Porque es que son discotecas que cobran mucho y se vuelven exclusivas. Entonces, si tú estás cobrando mucho, hay que manejar una exclusividad. Y es normal. A nosotros si llegamos así, no nos van a dejar entrar. Por más joyas que tengamos encima. Pero en Black Dog, entra el que quiera siempre y cuando tenga billete para pagar el botel. No, eso no es así. Pero es que estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando de las mujeres. Porque lo que pagan son los hombres. Es que aquí, papi, aquí usted siempre va pagando al hombre. Siempre, huevón. Eso es una cosa bestial. No, es que eso pasa muy bien. No, pero en Colombia yo he visto mucha mujer que paga, huevón. Pero eso aquí, parci. Una mujer saca una billetera y todo el mundo empieza a saltar. Se revuelca en el piso. Es una cosa impresionante. El celular de Steven. Sammy, luego como aburrido. Hoy está chantado porque le dimos una lesión de vida. Ey, vamos a comer al restaurante bajito. Vamos a comer, vamos a comer. Estamos allá afuera. Entonces parche, dísmelo. No, yo me hallé todo este efectivo y lo voy a tirar de mi puta ahorita. Ey, sí, mamá, ya nos pasa plata. Sí, a Sammy le puso negro y todo. Está de luto. Sammy está de luto. Sammy, pero Sammy sabe que es porque lo queremos, de verdad. Sammy, tú algún día nos vas a agradecer, ¿sí o qué? Ey, pues vas a poner la cadena si se quita el buzo. Tú nos vas a agradecer. Tú crees que la gente te dice las cosas porque, ¿por qué qué? Mira que te lo dice tu misma comunidad también. Obvio. Bro, la verdad, huevón. Yo creo que antes lo salvamos. Yo sé que esa amistad es útil y le damos un poquito el culito hoy, pero pues... Ya todo el mundo tiene su momento. Ovalca me terminó porque tú dijiste eso. ¿Estás al rayo? Sí. Es que ese marica sí puede joder. A ver, sí puede joder. Yo soy lo que más aguanta cuando jugó. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya sé que llora y que más aguanta. Yo soy lo que más aguanta. ¿Qué vas a aguantar vos? Si fue la primera vez que tuviste una pesada, mariqui, mira cómo estás llorando. Parece un pene. Ahorita se ve que hiciste dar una vuelta a recibir aire, ¿sí o qué? Acabamos de estrenar y se ve que hiciste dar una vuelta a recibir aire. ¿Oís qué? ¿Qué, mariqui? ¿Fue a llorar? No, o sea, a mí. ¿Entonces qué procede? ¿Me lo regala? ¿Qué? El celular. Así que devolvélo, huevón. Ah, la verdad que vos salió muy malo. O sea, ese celular sí salió malo, la verdad. Ey, pero yo estoy muy salado. Yo la verdad estoy salado. Ey, nos llevemos la billetera que va a decir. Ok. Ah, no, yo pago esa en la otra. En esa no pago. ¿Cuál, en cuál, en cuál? En la que pagué la última vez. Esa me encanta pagar allá. No, pero en tu candela va a ser melo. Uy, pa, bueno, la verdad, hoy hicimos mucho stream todos. Yo creo que ya puedo acabar el stream ya. Vamos a comer algo primero. Esta gorra está una chimba, parce. Esta gorra brilla como mis cadenas. Qué gonorre, hasta brilla más que mis cadenas estas gorras. No compré el diamante. Mejor compré, no sé, esas pepas raras que hay ahí. Quiero una foto de cagado. No, pero deberías dejarla, deberías dejarla a la cámara, bro, para que no te encartes con eso. Sí, hoy no vamos a tomar fotos hasta ahora, ni nada, sí o qué. Igual las fotos. Y el bolso también de él, hermano. Listo. Sí, ya ves como lo esencial, las baterías, la powerbank. ¿Sabes qué? La que nos falta es la que Sammy perdió. ¿Qué? Una powerbank. ¿Cómo que Sammy perdió? A ver en que estás traviada. No, Sammy es una puta mierda, güeyón. Esa. Ah, esa está cargada. Pero eso está descargado, ¿no? Salvaste el stream. ¿Saco un cable más largo o qué? Sí. Es que es USB-C. Es USB-C. ¿Y está muy descargado el celular? Ya te digo. No, ya está en 42. Sí, está descargado. Sí, necesitamos una powerbank y un celular que cargue la powerbank, ya. Digo, y la powerbank, esa es, ya. Esa está cargada la powerbank. Pero esa está descargada. Tiene uno. No, no, entonces venga, yo saco una. Saca una. Vamos a sacar una powerbank y las moscas. Las dos que yo tenía, las gastaron. Sí, esa marica de Wilson anda muy MVP. Uy, parce, que conorra, estamos tan apretados, brother. Mano, eso se ha mentido ya de este cable, apenas eso. Ah, veamelo. Eso, eso ya, ya no lo tienes que encartar con nada. Melo. Y ahorita ponemos a que Wilson chupe cuquita o qué. Ah, que raro. ¿Hanado con Carlos? ¿Verdad, no? Sí, en Wilson se merece una buena chocha hoy. No, se merece una buena chocha. Vamos a hacer una bien gorda para que la pase rico. ¿Qué? Carlos, Carlos. No, Carlos me escribió que se va mañana. Sí, pero es de lo que iba. No, no, no. Ah. Ay, no. Demonios. Vamos, hombre, ahorita. Venga, que ya vamos saliendo. Ah, vamos para el restaurante ahí abajito, ¿no? No, 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 no. Querido. Desde que está aburrido, bueno, la vida cambió. Bueno, vamos a tocar su pecho. Para lo menos que no pide, vamos a tener que dar como cuatrocientas... O cuatro botellas. Saluda. Es verdad, es verdad. Sammy sabe que es así. Se va a caer aquí. Se va a caer, se va a caer muchachos. Música Si eso es todo ese servidor se hirve pa puta mierda. Me cago en la madre de ese servidor. pero como ese servidor no sirve para nada, ni quiera me cayó el stream B buen día no de pronto el servidor si sirve y no que como es en si tienes razón yo creo que el problema es que no estamos en miami tengo un ampere papi vean por ejemplo los chimbas que es miami fiesta por allá que por allá vení para que me escuchen por favor vean los chimbas que es miami carro deportivo fiesta allá fiesta allá vean esas chimbas pasando o sea mira para las chingas como vamos a ver para que somos padres tuyo a morir pronto mucha hambre no 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 que llamar es el que fue también del de miami no y son las once y media de la noche parces son muy familiar y todo acá usted ve que salen con los hijos la fiesta par y energía carro chimba vieja chimba dinero qué chimba ahora vamos 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 a dar a alguien y que me gusta el hombre que salen con los hijos la chinguda es que si uno quiere pedir como esta mía que es la chinguda el cron que pide que es el que estaba en el lugar y hay que causar la tienda más baile de la noche y que es la chinguda y la chinguda los hijos la chinguda y que no se quiera o sea no hagas un gran tienda más baile de la noche o sea es que a los hijos la tienda más baile de la noche que tal? si yo tengo problemas, lo que quieran yo se le pido esa? yo diria que no nos vamos con esa $1200 de 3 y se pido que quieren tomar? 4 de whisky o no? no, esperemos a ver que se quede primero una de whisky yo diria que le metamos al whisky obvio bro esta reservando esa? si ahí caben muchos amantes, hay que llevar gente hay que buscarse para meter ahí vamos a hacer lo real ya con unas babies que vamos por ahí también yo saco una chimba ya hey bebe donde van pues? si ya vamos a pagar esa mesa hay que pagarle a las mujeres para que vayan podemos, papi sabes que la chimba las podemos agarrar caminando por ahí obvio demelo verde no y aprovechamos la cámara, como esta mi amor? en este momento estamos haciendo un vlog estamos invitando chicas a discotecas gratis ya vamos a hacer lo real pero vamos primero tengo mucha hambre yo también nos podemos entrar acá afuera y mirarnos lo que pasa lo que va pasando por ahí si nos podemos sentar aquí afuera a comer y ver que pasa si esta y si esta y yo pido la mesera vamos a hacernos acá si se podrá sentar afuera Steve yo creo que ya se robó si porque eso esta como ok y esa mía esta achantadito weón esa mía esta muy achantado pero papi esa mía había que hablarle claro dígame si ustedes no creían que lo tenían como un títer la verdad y este momento toca aprovechar para joderle un rato que marica ustedes saben que es muy cansón weón marica es muy cansón es adentro no se puede afuera es adentro no se puede afuera es adentro 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 vamos a comer aquí cerca para que no se caiga en donde? no pregunte no le respondan al socio no le pregunte no le respondan eso solo entre nosotros que si vamos a comer ahí? si entre yo estoy fumando ah no entonces yo también lo voy a meter a eso entonces vamos pidiendo pido la rojo o que? ajá hola hola como estas? bien lo que pasa es que tengo una amiga que es super fan tuya a ver si le voy a poner una foto va? si la voy a llamar no si hola hola tranquila como estas? no te creo como estas? bien muy bien yo también gracias gracias tu estabas diciendo que cartagena no diga culo ah usted es de cartagena? excelente la que le dijiste eso para ella la que le dijiste eso a ti? si para ella no porque? le dijiste eso no pero es por joder no se tome las cosas a pecho que pereza no yo te he hecho realmente siempre bueno mucha admiración gracias siempre te veo Dios la bendiga cuídese mucho siempre te veo igual chau métase al live que estamos bien ahorita estamos en vivo ah estoy saliendo si vea diga algo a ella la gente los amo los espero en Miami jajaja tu mente ha descontrado cuantos años tienes? 18 18 no ella todavía en Miami no puede hacer nada Pero tiene más ID falso que ayer ¿Qué? ¿Quién es Sammy? ¿Tu billetera? ¡Sammy es él! ¡Ah, mira! Aquí estoy con Sammy también Hola, mala mía ¿Tienes tarjeta? Ah, con Orrea ¿Cómo? Es mala mía Me da un plazazo ahí Alcalpique que metió Ey, mira, chimbas pasan por todos lados Y nosotros nos estamos aprovechando No, es que aquí esto está lleno de chimbas Nosotros nos paramos en la acera y ya Obvio Ey, vamos para adentro, vamos a comer ¿Qué nos demoramos aquí para que se acercaran las primeras? Se me cuida, nos vemos Bueno, cuídense Pero no, esas 18 años son muy cachorritas No No, y de todas maneras con 18 años No la van a dejar entrar No, vamos a ponerlo ahí en la mesa Aquí, ¿no? Acá, o sea, allá Ey, pero apaguemos esta luz o qué? Uy, pase como con el Bueno, entra a cualquier lugar con esta luz Vamos con el flash Pareciera que estuvimos haciendo un documental Pongámoslo aquí mirando para allá a ver Ey, ¿cómo apagó la luz? No, pues igual déjela ahí De aquí mirando hacia allá Este parcero me entrega a mirar en cartaz por esa luz No, yo antes diría que Ahí se ve bien Sí, pero de aquí para atrás, ¿no? No, para que no se den cuenta que estamos grabando Ah, bueno, también Ah, bueno, también Tú nomás comer Para que llenemos primero Hola, hola Hola ¿Te gustaría que te traiga agua para empezar con? Sí, gracias ¿Tienes cuatro de ustedes? Sí Gracias Gracias Ay, tengo mucho A mí sabes que yo me quiero comprar otra cadena más ¿Más? Sí, sabes Porque es que así ya con otra cadena más Yo creo que con demasiado ice O una pulsera Mentira, no esta pulsera, no Pero es que esta ya yo la he robado hoy La perdió No, ya me está preguntando por ella y todo Está mazarado Lo que no sabes es que usted no Ya me quedo ya O sea, a mí está triste Todo el mundo está diciendo que estás triste No, pero es la verdad Estás triste Pero triste no estoy Estás triste, bro Estás triste, bro ¿Qué onda está triste? Si no me dice No, yo estoy relajado ¿Y qué hago? A mí no le gusta que lo jodan A mí no le gusta joder ¿Cuánto vamos a apostar que Yo en este momento salgo Y en cuestión de 10 minutos Me traigo unos dos chingas Y la suelta hoy No, yo sé que usted lo hace real ¿Las traigo o qué? Todo esto ¿Sabes? Si salís Y traes dos chingas Yo estoy 500 dólares Y les quedo en otros 500 En 10 minutos Pero dos chingas buenas No feas Si yo salgo Te damos 500 y 500 dólares Bueno, tienes que salir con la cámara, ¿no? No, no, no No, qué negencia Pero la 10 que tengo aquí No, ya se las puede camellar ¿Ves a qué vamos a ganar esto? Yo le doy 200 No, no, no Pero tienes que parchar Tienes que casi parchar ya Ah, pero es que está complicado eso Ah, no, entonces la vas a traer Para que se salude No, es que yo no voy a traer A ver, yo intento Pues intentaba A ver, yo intentaba Ah, los 500 y 500 Mil dólares ahí recuperadas Me dice que son dos baby Dos baby Cualquiera Sí Lindas, pues Vamos a ver, vamos a ver Cuánto tiempo tiene 10 minutos A las 11 y 50 Listo Uy, un No, porque si lleva la cámara Es más complicado, la verdad Con cámara todo es más complicado Sí La gente pone nerviosa Cuando ve una cámara, papi Es verdad, es verdad En cambio uno le llega solito Ay, apá Qué chimba que todo más adelante Todo se pueda manejar así virtualmente Que digamos Uno desde el teléfono controle todo Digamos, ah, cambio de cámara Entonces uno de las gafas con lentes Veo, una, pues que unas gafas con lentes Unas gafas con cámara Y andar por ahí Y andar por ahí Qué chima que todo avanzara Uy, papi Pero mero chimberío Uy, se ha visto Por todos lados aquí, sí No, la verdad, sí, mano Pa' qué Esta es la capital latina Vea, ya hay Uy, papi Ya hay dos de las guapas Ay, pa' Dame luz verde No vaya refrigerada De una La verdad, la verdad Si Samy lo hace real Yo quedaría sorprendido La verdad No, ese marido Se puede dar un roce Y ya van a ensignar Ah, yo pensé que eso era limonada Se va a llamarla y a pedirle perdón Uy, qué honor, ¿te imaginas? Amor, perdóname, son mis amigos Vea, vea el socio corriendo Ese marica vino Pero corriendo Ese marica es muy eficaz Ese marica hay que dar en la liga Nos sirvió mucho, la verdad Nos sirvió mucho Eh, no las Spanish Ah, el pasador habla inglés, ve ¿Quieren comer algo? ¿Qué quieren comer? El arroz El arroz que trae todo ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Oh, el combo frío ¿Qué combo frío? ¿Este uno? Eh, no, dos No, ¿Puedo tomar dos? ¿Tres? ¿Tres? Ah, tres Ah, no, 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 dos ¿Tres? Creo que dos va a ser suficiente ¿Tres, dos, dos? Sí, porque los dos son grandes, ¿no? Sí, tenemos cuatro ¿Tres combo frío? ¿Tres combo frío? ¿Tres combo frío? ¿Tres? Ah, mi, que me gusta tan gay, güey Pues también con el agua También está ahí detrás de David No, pero tenemos una natural por favor Ah, tú con una agua de maíz ¿Pink Lemonade? ¿En la regla? ¿Lemonade? Ok Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué quieren tomar? ¿Water? ¿Water? Ya ¿Ok? ¿Ok, ok Gracias ¡Pájame, pero por qué nada Dodí! Es que el muy forzado, ¿pá? No, suena forzado ¡Water! Papi, ya, 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 ya Papi, lo sabes que no le metes a ese inglés así No, le metes esa suaga No, la gente sabe Son los suagas Gente, ¿cómo sonó ese wire? ¿Cómo sonó ese wire? Es que el wire ¿Cómo sonó ese wire? ¿Un wire? Yo siento que sonó melo ¿Qué fue con Sammy? Gente, la verdad Sammy lo sacamos del club Ya, marica, Sammy está dando una vuelta Si yo salgo, yo traigo por ahí cinco Mano, vamos a traer a la esposa De verdad que te traigo cinco Si yo salgo Pero me tienen que ofrecer dinero Y traigo cinco A mí me tienen que ofrecer también plata para salir Yo traigo tres Sin exagerar Yo sin exagerar traigo cinco Me consigo tres Y después me consigo otras dos O sea, cinco en diez minutos Puede que traiga una, salgo, traigo otra y así Pero las traigo Bueno, si saco el R8 te cuento que traigo muchas Si saco el R8, la traigo por ahí veinte Y saco el R8 O ando con esta llave aquí así mano Vea Andaría con esta llave aquí en la frente mano Es que Steven trae tres tranques de guerra A Sammy lo llevan a rechazar ahorita Y así como está de triste Ese marica no va Y ese marica lo va a intentar por mil dólares Lo va a intentar No, es que mil dólares son mil dólares Por traer dos viejas mil dólares Papi, eso no lo cobra ni una puta de la isla pues No Son cinco millones de pesos Son cinco millones de pesos Son cinco millones de pesos Hey mano, pero ustedes de verdad han bajado mucho No, yo no puedo pedir más comida porque la cocina está cerrando O sea, eso es No Sammy, ¿Quieres algo de comer, algo de comer? No ¿Qué pidieron ustedes? El arroz ¿Cuánto pidieron? Dos Dos Ah, dos Está bien, ya tengo mucha hambre Dos, dos ¿Cómo de eso? Dos o tres No, dos Dos, dos, dos Son grandes ¿Qué pidieron ustedes? Sí, sí Yo estaba preguntando que ese queso es un bonito ¿Las viejas que ya vienen? No, no, allá afuera no hay nada De verdad, no hay nada ¿Qué vas a comer? Y las bonitas que he visto Dice que no hay nada afuera No No Y las bonitas que están allá afuera Son... O sea, una amiga, una amiga, una amiga Una amiga de la sala nos va a venir Hey, yo le digo, vamos a una discoteca, vamos Vente a un restaurante, para que viajar, mis amigos comés Ahí va a venir ahorita Vamos a hacer, pero tú me parece cuando entramos a la discoteca Hey, dame diez minutos antes de entrar a la discoteca Por eso te queda muy fácil, es que la dificultará eso Pero es que yo voy a invitar a dos mujeres a sentarse con nosotros a comer No, papi, es que usted no le ha invitado a eso Bueno, ve tú pues Usted me va a decir eso Ofreceme ¿Cuánto? Dame los mil dólares Mil dólares, tú eres idiota Ah, yo lo hago real, papi Papi, es que usted no le tiene que decir que vamos a comer Vamos a hacer algo, pues 500 y 500 se lo vamos a estirar Va Pero lindas Y que se sienten aquí Si Tienes capaz de que las te amarradas Mate yo mi teléfono que tengo que mostrar mi Instagram ¿Cómo así? Jajaja 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 Ese maldita usa los poderes No, pues sí Yo no tengo poderes ¿Cómo no vas a tener? Tú usas los poderes, decir que es mi amigo y ya Son poderes No, 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 no Habían chicas pero también estaban con gordas algunas No, pero usted trae, cobra su plata y que se vayan las otras Ay, no Ay, no ¿Será que si bien lo logra? ¿Será que si bien lo hace real? Qué pereza, güeyones Qué pereza, 500 dólares, marica Yo no lo voy a pagar a nadie, igual se lo hace No, ay, qué pagado, güey No, él a mí la puesta en los zapatos, qué Pero, ah, bueno, yo no sé Él a mí me dijo Adivina la talla de zapatos y te lo compro La adiviné No me lo pagó Yo no le voy a pagar una mierda, se lo hace Claro Bueno, yo por mi lado sí pago porque yo soy de palabra No, yo se lo pagase Pero si él me estafó a mí, yo lo voy a robar a él también Sí, no, no, ustedes saben que yo he cumplido con todas mis apuestas Yo, yo cuando digo es porque sí Oye, yo no creo que Steven consiga Linda Yo digo que sí Puede que Linda para Steven es otro nivel Ah, pero Una mujer linda para Steven Como Wilson Pues No más, gracias Dale No, una mujer linda, pa' Pa' Steven Mi interés te voy a llamar A ver Aló A ver, cuántas viejas son? Dos, dos Dos Y si traigo una, cuánto me da? La mitad No, no, la chispa ¿Por una por una? No, por una, doscientos dólares Es que el reto es las dos Pero es que la verdad También saben que era difícil? Es que no había un grupo de dos Había un grupo de tres, de cuatro No, pero es que podías traer tres O cuatro No, pero es que la que pasa es que hayan tres lindas y una otra siempre Esa nunca falla ahí No No, no, no Sabes, está sacando muchas excusas de la intemperie Bueno, pero ve tú ahora pues Ah, si me da la plata yo voy Aquí está Espere que venga Steven Yo traigo cinco fácil No, pero siempre esos grupos ahí de las feas No, yo traigo las lindas y las feas Antes de entrar a la discoteca Ya cuando están ahí, ahí es que sí se puede agarrar Porque van para la discoteca de una vez Lo que a nosotros pedimos es para más de diez personas Ay, sí, me tiene con curiosidad Ah, bueno, la gorda para Wilson No, no, no No, no No, no Me aplacen a vos, que vea Yo quiero ver que da travesti Proviete de un dólar, ¿por qué andas con eso, weón? No, porque a lo mejor después de terminarme en otro lado Oye, que gata no es esto, la verdad Sí, eso hay que tirarlo por ahí Sí, eso hay que tirarlo por ahí Wilson hoy remoja, si Dios quiere Sí, yo, la gente Ey, ¿a qué hora se acaban los diez minutos? Recuerden que era diez minutos y ya En cinco En cinco minutos Ah, la gente está muy intensa, bro Lojera No, deja de ser gay No, la gente está muy intensa Ey, ponga un modo sub No, chica, weón Ponga un modo sub No, chica, weón 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 Con siete viejas, así todas rubias culonas Pues sí Uy, pues desde ese día yo lo empiezo a respetar mucho Todo lo que diga ha sido en sí Sí, yo creo Pero cuánto lleva de tiempo Buena vez Oye, Mar, la real, la real Ah No hay nada, weón Ah, pero lo digo yo, lo digo yo No, lo digo yo y ahí sí Ah, pero es que es diferente Si quieren parchemos una acá fuera a ver qué chima buena fácil Y ustedes me graban desde lejos Hablándole yo No, pero ya me va a comer No, no, no No, no, no No, si ve, si yo pa Antes de que entramos a la discoteca Mano, la chima buena que hubo la he visto en el otro lado ¿Saben por qué lo llamé? Porque hay una chima que estaba sola Y le hablé Y ya cuando llamé por teléfono y se fue a la herpisa de qué tal Yo, ah, no, bebé, es por una apuesta, qué tal le dije Ah Esas dos qué? No, Sancho, acá No, pero, ¿sabes qué tal? ¿Sabes qué tal? Todavía muy temprano aquí en Brick Si yo salgo traigo cinco No No Las mujeres llegan tipo a las doce Que estén buenas no Si yo salgo traigo cinco Pero me tienen que ¿Cuánto plata me van a dar? ¿Tiene diez minutos? ¿Mil y mil? No ¿Y pa qué le pasa? ¿Mil y mil? Una pagana mierda Con roles ¿Y que mil dólares? No, no, mil y mil No, yo no voy a dar nada Ok Cien puso Wilson Ay, Wilson se paró en la diez 300 pues No, que esa mierda Bueno, ya pongo pues, ya pongo plata yo No, yo no voy a poner plata Ah No, pero qué Wilson Ya vamos a gastar un montón hoy Que Wilson Lo haga real Wilson lo hace real No, de Wilson lo haga real Le compra una cámara profesional Cuídalo bien Wilson 500, 500 y 500 y trae dos chimbas Bien 10 minutos Dos Hagamos una cosa con Wilson 10 minutos O sea No, no, no No, no Las chimbas pueden ser más o menos Más o menos Así se pueden agarrar Pero le estamos dando a Wilson 500 y 500 y 500 No, no, no No, no No, no No, no Ahorita vamos a gastar Bueno, yo pongo mil Pongo mil Pongo mil Pongo mil Pongo mil Bueno, yo pongo 500 Yo pongo 300 aquí pues Dale, 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 Wilson Vale, entonces 1500 dólares Y consigue dos viejas 10 minutos O sea No, cinco minutos ahora No, pero es que ni se ha poniendo plata Esta marca le se ha poniendo plata de sabun Ah, que parejas a mi padre Quiere que le recuerde Ah, antes no me haga recordarlo pues Hágale papi, fue Uy Uy, pero qué le pasó Uy, por ese ataque serio Si, marico, por qué salió así Uy, me había caído con un poder BOOM Uy, qué pesar, marica, mané muy feo Obvio le dije que más o menos Va a llegar, le va a llegar una vieja Y la vieja si le ayuda Tengo aquí a Wiscord A Wiscord A Wiscord Venga, venga, venga No, Wilson es bien, me cae bien, parso Si, marico Ya no me dan ganas de recochar a Wilson Pero yo creo No, si hay que recocharlo Y no que apenas le estamos cogiendo confianza Yo, yo creo Yo creo Él ni siquiera se llama Wilson Papi, si Es que él te ha llamado Wilson El apodero Papi, Wilson siempre tiene que ser el camarógrafo, ¿no? Si Muy nombre camarógrafo, parso Wilson Wilson, el propio Wilson Papi Sino que Yo siento que una persona pierde estatus cuando usa gafas Normales Pues las de Sí, las normales La verdad, sí Papi, se ven como ya más nerf No sé Y el parcero Soledad la desventaja La verdad Bueno, la verdad, la verdad Si esa persona le trae dos chingas Yo le doy los mil dólares Le digo Bueno, también tu pago, ¿no? Sí, claro Yo también Ah, pues ahí sí se pone entonces Ahí yo pongo Si va el pano El pano Ah, bueno, ahí está Entonces, ¿cuánto va a poner? 300? Sí, aquí está 300 para que sepa el pano Ah, lo pillaron Ah, el otro pollo, bro Pidámoslo Ah, el pollo Pidámoslo Ah, el pollo Pidámoslo Un pollo ¿Qué me hace? Un pollo No sé, sí Un pollo No, no, no ¿Sabes que venía con el chicken? Ahorita Wilson llega con mi hermana Pase donde Wilson llegué con tu hermana Pase, no No, yo me he asustado Tengo un infarto aquí Que me estoy de estilo Hermano, perdón que te interrumpa ¿Tú no querías tomar la foto? Sí, papi, ahorita que terminamos de ponerle le damos la foto que usted le quiera en retrato me pareció muy bien lo que acaba de hacer papi porque hay que respetar cuando no está comiendo obvio no la gente sabe no ellos no lo toman a mal para si no que muchas veces la gente lo hace mucha gente lo hacen así pero hay que entender hey dios los bendiga muchachos la buena piense mucho bien la buena es como la de tonas colombia es todo la gente tiene que quede pico amazing amazing yo creo que Winson me tiró un preso jajajajajaj ahorita me llamo Winson no es socio estoy aquí con la policia jajajaj y que el alonaje hoy me reportó con la policia jajajajajajaj soy yo jajajajaj jajajajaj ajjajaj afuera yo lo hago real con la que desea jajajajaja Le damos miento entre los tres y trae una gorda, y se la encartamos toda la noche. No. Sí. Esa tiene que ser la inauguración para que entre el club, no. Es para decir, que se la coma. Sí, también. Sí, pero si la va a traer con nosotros, ¿qué tiene que quedar aquí entonces? ¿Qué? Se la queda contigo. ¿Ah? En la habitación. No, ya me la calla por mi casa, ni que no le la cago. Él vive como una hora y media. Bueno, mira. Sí. Sí. Pero por lo menos vives, Isa. Sí. Nada más está bueno. Y ya. No, es para ver si el marica sigue para en la raya. Marica de Wilson está demoradito, ¿no? Sí. Y marica de huella. El tiempo está corriendo por toda la cuadra. Ya la acaba el time. Y marica con el hambre que tenía. Pecado, el socio ya tiene que estar más deportado que diez. Sí. Sí. Es que llega con Manuela. Sí. O con Karina. Sí. 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 Sí, ese es el único requisito. ese es el único y nos la llevas para el palco? ajá, pero se de parcha con ella es el rey de todo solo esto es eso son mil dólares pero sabes que mi reputación vale más que la plata no pero es que yo he culiado gorda también tarde o temprano no tienen que hacer eso bueno no es culiársela solo la parcha normal como así yo parto con la mamá esta es buena Wilson esta es buena Wilson esta es buena Wilson esta es buena Wilson pasero comiendo arroz con palos chinos no 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 el que hijo de puta arroz tan bueno ya veo porque Ryan Castro está tan adicto hacia arroz hijo de puta se come acá mucho no? si yo me atrevo a decir hermano que de todos los artistas que he conocido Ryan Castro es el que mas ha sido como uy paja se mareca manero nos mintamos hijo de puta famibles pero Ryan también los dos son los dos son como obvio obvio pero no pero super pana Ryan Castro es super pana para mi Wisin y Yandel mas que todo Yandel mas que todo Yandel mas que todo Yandel cualquiera de los cree eh que chimba decir algo con Ale en este momento no que pereza marica bueno de que forma habrán matado esta vaca que no estamos comiendo es una buena pregunta marica a patadas no el 90% de las vacas mueren y no sufren y el otro 10% y el otro 10% y el otro 10% de pronto si la oportunidad no se desperdician yo por mil dólares en mis tiempos me hacía matar en Colombia matan por menos jodiendo periódicos tranquilos no empiecen con que soy traqueto ey pero es verdad en Colombia matan por 10 dólares ajá asi mataron a mi tia no cuesta que pasan que matan por una candela uy si pam o una gorra un bareto wilson wilson hacelo real pues bueno es que a wilson le hemos hablado lo que hablamos con la gente cuando dice el joya cuantan wilson nosotros estamos muy agradecidos por su desempeño en la cámara ya cumplió con todas nuestras expectativas pero falta una parte fundamental a la hora de incluirse en el grupo es la prueba de sangre es la prueba de sangre es la prueba de sangre fue la prueba la gorda puede ser muchas pruebas pero en este caso te toco la gorda todos hemos pasado por esa prueba desde que llegamos a Miami todos hemos estado como una gorda si 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 esta es la prueba de sangre papi asi uno demuestra finura la verdad prueba de eso rompe durisimo y vas a comer mas metele metele ahí vos gracias vas a comer mas no metele wilson ya todo el dia trabaja de la comida no no uy verdad wilson llega como a las 2 de la tarde y no a fondo nada gozo lo tenemos mezclado ya ají uy pa no dejamos ni una gota o que que opina wilson man yo más de lo que le estamos diciendo me rompiste la cabeza no el es que la se verá bueno mientras que yo grabando yo ay wey si ficho una gorda le pego ok pero tienes que perrearte la en directo uy no no tampoco así uy es que que no bueno contate que lo veamos nosotros esta usted quien nos va a grabar muchachos no porque cuando usted se la perreen bueno voy a decir algo las gordas tienen la vagina gordisima tambien eso es un pan cucho así de 50 mil gordito y grasiento vale la pena vale la pena vale la pena wilson no fue ya desde que llegó a maya mi pues o si 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 di la verdad wilson di la verdad wilson di la verdad no tiene que vendir que te digo bro cuantos llevas aca 2 no no voy a sabes que es drago tanto cuantos llevas aca cuantos llevas aca cuantos llevas aca no pues ya bro dime la verdad wilson no nos mientas eso no es avergonzado o sea la real la real la real la real la real vos cuando llegaste aca apoyaste aca cuando llegaste aca 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 no tengo tiempo porque trabajo todo todo hace dos años ay bueno muchachos tenemos una misión hoy tenemos una misión con manjoma con el respeto por el respeto que nos ha dado él a nosotros nosotros tenemos que devolverle un favor ok mira esto todo es para ti hoy le damos esta wisdom y se vuelve loco para que nos tiren oh o tu llegas a la discoteca con esto tu vas a ver la cantidad de hueques que te van a pegar desesperada no pues yo dos años sin joya marica me arranco la verga a mi no me da a mi verdad no me da yo no sería capaz no me daría es que hay mucho más cuando uno trabaja tanto pues cuando uno trabaja tanto uno se tiene que desquitar eh y wilson me prueba que trabaja mucho eh ustedes lo saben está trabajando hoy vos puede salir ya cae de los Estados Unidos si no no pues si no yo me lo llevo para Colombia ahora lo pongo a camellar re duro también y en un momentico ya está enfrendado eso es así con nosotros fácil, rápido, efectivo ah ustedes vieron como yo les trabajo muchachos pero cuando le sacan los papeles no no yo no yo no lo llevo aquí ya eso es porque es tan duro más no esa gente hace una lotería si eso la verdad es que tiene suerte para que lo llame la corte para que vean tu caso que me de todos los casos que hay como ahorita imagínate que muerto están todos los casos están como en un cuarto y si tienen que esperar llevo ocho años esperando que vean mi caso después de mi familia ustedes cuantas horas han dormido en estos tres días yo he dormido bien nos levantamos tarde pero si hemos dormido bien bien yo he dormido nueve horas muchachos en estos tres días ¿cuánto? nueve horas chimba pásame la libreta de duro bueno muchachos si trabajo duro haré lo mejor a ustedes bien se parece que le puso la 10 ya pero bueno hablando de otro tema talo pues no 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 ay no salvo allá no tú aquí tú allá me encanta yo también se marica esa misma no sabe por qué pero el marica se va a vengar de migas ay que pereza mamá papi yo le voy a decir algo que ese marica me tiene a mí hasta que no pudo más con el gordo tetón si por puta si puede decir que yo soy un ancla no que va a ser diferente ese marica toca un sol es como que yo me moleste porque migas está por el esqueleto pero es que está por el esqueleto chistoso y ya no pero es que ese marica jode todo el puto día huevo ese marica piensa que bueno está bien pero yo estoy diciendo algo como si me van a joder a jodan y ya que algo si pero mira lo ves parece un chimbo ahí ah pero que eso me jode y que ah si que vamos a hacer algo nosotros reímos cuando a mi cuando me joden a mi yo me río ese marica lleva una semana entera siendo señor cara de papa ese marica es el señor cara de papa hace rato usted no sabe lo que yo he soportado en las últimas fotos en instagram papi y ese marica lo jode con que si me puto hace un puré papi todo el día ay si ay si mucho rookie rookie bueno entonces pasa pues la prueba de sangre Wilson dale pues traela bueno ya mientras llega la cuenta no no más bien ahorita que estemos en la que veamos ya vamos para la disco no pero la verdad ahora estos discos ahora esta vacía ya podemos llegar pero esta vacía pero podemos ir en la calle o podemos ir a sentarnos a tomar un barcito afuera no 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 por ahí en la calle bien bien caminamos por la calle a ver bien caminamos por la calle a ver aquí están las entradas de las dos discotecas hola hola la cuenta por favor la cuenta por favor la cuenta por favor 43 43 43 43 es 43 no ok green car yo pago yo pago yo pago Cash, Cash, Cash Tu vas a conseguir tu solucion cuando menos te lo esperes Solucionas que si yo soy millonario A ver Steven que te salga a ti A ver, sera que la vida me dara un consejo hoy o que? Oye, si eso te da un consejo hoy No le digo todavia mas que dicen Papi dicen que eso Yo se ingles papi, yo se leerlo No permitas que te humillen No permitas que te humillen Un momento Gracias Y le dime ahi que dice Ahora con que va a salir que perece Nooo Uy nooo Que dice? Ay no lo que dice La estas pensando La estas pensando La rapido piense Debe pensar No, ya va a decir la verdad No pero es loco porque la verdad tiene como que Dice Un amigo tuyo muy viejo Te va a traer unos sabios consejos esta semana Ay Deja de ser mentiroso Te lo juro A ver, a ver! Y a ver! A ver! A ver! Dice, a long time friend will bring with a divise in the coming week. Déjale el tema, dice. Uy, parce, con rea, eso es heavy. Sirve para que siga mis consejos, hijo de puta. Para eso le habla claro. Dijo, esta semana. Esta semana. Que viene. No. Después se ve tan rica. Ok, último consejo pues. Quiero otro, quiero otro. Lo pensaste ya, que me vas a tirar. No, no te vas a tirar. Porque no me vas a tirar hoy, ya estoy suave hoy ya. Pues no me vas a tirar. Stand by your convictions. Ya pagaste. Esto va a sacar de propina. Eso es lo que va a estirar. Vamos a tirar un poquito más, pues. Ok. Porque somos millonarios. Vamos. A que lo somos. No me entiendo. Hay un montón. Ah, se salió la chiva. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Chao. ¿Es una cámara? Sí. Muchachos. Hay para allá. Muchachos. Muchas gracias. 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 Abel. Tomate. Amor, voy a jones ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Guiljon! ¿Qué le está pasando? ¿Sabes qué? Yo diría, Oro, que tú deberías tener un trípode normal. Sí, es que yo digo por lo que a muchos no les gusta que la vibración y eso... No, yo con el normal, el chomelo. ¿Eso por qué hace eso? La gente está dando vueltas. ¿Qué pasó? ¿Eso es una mierda? Sí. ¿Y no trajiste el otro? Sí, lo tengo atrás. Ah, poneste el otro mejor, ¿no? Va. Y ahí yo la arreglé, va. Ya. Bien. ¡Vamos! 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 Ah, verdad, ya vamos para la disco. Vamos mañana a entregarle el carro del parcero y mira que me lo regala. Ah, yo pensé que ni iba a volver con eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene mucha plata con los hombres. Ay, pero esa luz sí cambia mucho. Sí, pero esa luz sí cambia mucho. Sí, mira al chaval, pregúntales. ¿Cambia? Esa luz sí cambia mucho porque uno con ese bombillo, uno andando por la calle. Te alumbra el bimblín. ¿Qué es eso? Bueno, pero vamos al Torviza. Nos toca andar con este bombillo en la carretera. ¿O la quieres? Mejor, mejor. Papi, yo creo que por vergüenza hay eso, sí o qué? ¿Si lo quitáis, lo lo ponéis en el bolsillo mejor? ¿Sabes qué? Mejor para la disco. No, sí, es que papi es un bombillo mucho. No, papi, llegue, llegue. Mucha vuelta. Mira, mira. Bien. Yo estoy muy pegado aquí. Qué pereza. Yo acá estoy pegado, espantoso, espantoso, marido. Por acá, por acá, ven. Uy, ese Challenger también es una belleza. ¿Qué serás allá de ahí? Eso es como una discoteca ahí de bar y tecno. Uy, papi, pero ahí entran unos chimbén. Mano, es que en las fiestas de tecno y electrónica, papi, eso es lo que más chimbas deben. Papi, qué cantidad de chimbas entran a esta discoteca, güey. Uy, qué hijo de puta, vean, no vean. ¿Qué? La derecha, si no, pero está tapando de tela. Lambocito. Va a ser lambocino. Eso es lambocino. Eso es lambocino. Mira, va a ser lambocino. Mira el gordo, mira el gordo, mira el gordo. Mira el gordo, mira el gordo. Ay, 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 ay. Ey, yo creo que esta zona ya no está tan encendida. Hablamos de calle y nos devolvemos para allá. Para allá, ¿no? Sí, porque como que se acabó la zona divertida. Jajaja, duro nada. Bueno, si vemos un Bugatti nos tiramos al piso. Papi, yo llego a ver un Bugatti y te lo juro que me revuelco. Me empiezo a revolcar de una. Sí. Muy, muy bueno. Y Samy está chantado. Sí. Ey, qué precios a Samy con actitud así, güey. Nos está pegando esa energía tan negativa. Oye, aquí la gente grita mucho, ¿no? Sí, sabe. Me la estoy pegando de los latinos. Uy, sí. Ve, esa no es Javi Patosa. Te atajo de ese color que... Me la estoy pegando de los latinos. Esa es, es a mí muy niño. Me tiene podrido ya. No, 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 no. Me la estoy pegando de los latinos. No, 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 no. No, no, no. Y aquí la gente está pegando de los latinos. en ferraris juego de acá son baratos esos malparidos bars y hazme la presidencia vamos ya yo creo que llevo la vuelta mala disco y si nos quedamos por acá mejor acá donde la gente pasa siempre estamos un momentico aquí a ver qué a ver qué sucede oye mira ese carro vamos a ver qué es puta no sé te puedo saludar primer favorito vamos Como Boca! Vamos a voltear para la izquierda a ver. La boletica para la izquierda. Empezamos a sentir como un ambientico. A Samia hay que darle alcohol hoy. Para que ahogue las penas. A Samia esta triste es porque ya sabe. El esta triste no por lo que le dijimos. El esta triste es por otra cosa. Y todos ya sabemos que es. Y no que no hay que decirlo. Tiene el corazón roto. Rotisimo. Hoy que le pongan vallenata en esa disco. Es el nuevo pasito, el de MOA. Samia ya. Hoy vamos a tirar ese paso. Uy si. El paso de Samia ya sabemos cual es. Si me entiendes. Ya sabes que he practicado. Ese paso ya lo dominamos. Lo vamos a romper. Ah mano. Acá yo ya me parche acá. Ah entonces. Mano. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Esa es candela. Como estas. Mi hijo es super seguidor tuyo. Le puedes mandar un mensajito. Un video. Es un seguidor. Si. Espero que yo siga. Mira una fotica. Mi hermano mira. Si. Bien. La buena. Yo lo bendiga a mi hermano. Bien. bien también es un neísta ángel un saludo de parte del juego es mi hermano dios lo bendiga dale chao y vamos a preguntar a ver qué tal a preguntar eso que abajo de tu candela vamos a preguntar vamos pero ese mar y cada vez más una pregunta usted se escuchan cuando nosotros estamos hablando aquí eso se escucha si es como yo el celular tan lejos pienso que no nos escuchamos nada dale bro ahí la buena que lo bendiga bien esta gorra es una chinga en esa foto me vi con esa gorra hueón sí o qué seguro es para preguntar como mi hermano bien me hagan un agotico para que hagan el tiempo como si hágale gente esa no está muy mal mira el cabalón una chinga fácil una parcha está muy mal haganle una edición velo velo ve música triste música triste música triste pongan música triste gente pongan música triste a ver a ver ruido estamos grabando de una calidad muy buena música triste música triste ahi está haciendo lo que es ahora si hubiera pasado si siendo tu amor aquí enamorados yo sé qué pasa con el obrón vamos a mirar verdad vamos a mirar mi hermano bien bueno hasta acá no no chicos entonces bueno pues la discoteca que yo le digo que abajo de la otra entonces preguntemos nomas a donde ahí abajo Rosario o sea como que acá no allá pero abajo vamos a ver estamos caminando y Rosario no está lleno ahorita va a preguntar nomas que ni quiera nos vamos a meter el que chima una gringa que me jima en inglés ah 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 bien bien sí yo que es aquí con el rumbler que es eso? me voy a tomar una foto? me voy a tomar una foto me voy a tomar una foto es que es la buena es que es la buena es que es la buena no puede ser 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 si llámelo hágale yo 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 y como como andan? todo bien que están haciendo? estamos mirando ver a que discotecamos la buena mi hermano la buena mi hermano la buena mi hermano doba hace un un extra Vic 2 2 Cadele pues, cadele Hay una que le encanta así en ahí Cadele Es que le encanta No, 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 pero esa la está re linda Uy, parce La podemos traer sin dar mucho visaje Sí, claro Ah, qué vieja Qué linda, güey Pero es como c***a, ¿no? ¿Quién quiere que está por la sola? Ah, la de fue No, no quiero Ah 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 No, atacala, atacala ¿Qué será? No perdemos nada De las dos esperamos un narco ahí Y la verdad era muy linda, ¿no? Me está esperando allá, güey, en el propio narco Y le metan un tiro al sol Ah, sí, hablando mucho ¡Bum! Sí, muy hablado ¡Bum, bum, bum! Ah, esa vieja se le mueve el viento, güey Con el pelo con el viento Una cosa re impresionante Se dio cuenta, se dio cuenta Bueno, vamos pa' allá, vamos pa' allá Retirada, retirada, se dio cuenta Retirada, retirada Eso se vio muy pajizo, ¿no? Demasiado ¿Por qué nos quedamos ahí? Ey, pero esa vieja, ¿por qué hay para ahí también? Así, de esa manera Será puta ¿Está esperando que la viento? ¿Será? Será Será que trabajar a todo mundo Las que nosotros Las que nosotros conocemos aquí, así, ese mundo Son así, muy lindas O sea, esas son las que vienen en Avianca Esas son las que viajan en primera clase de Avianca Ajá Solo Miami sola Tú no, Rosario Pues vamos a preguntar ¿Pero qué quieres preguntar? Estás tan cansado, Sammy Pero te estoy preguntando solamente Pues vamos decidiendo que vamos a preguntar No más días de rato Vamos a preguntar Si ahora se ve más fruto Se me están diciendo tú Que es de pescandela Es lo mismo a mierda Ey, mano, quítale eso, ¿no? A esas cosas Si dijiste más Ah, no Si podemos transmitir un eco en la mano No Tranquilo Van a pensar que estamos haciendo un video Lucky, que somos nerds Sí, yo siento No, no, no Sí, yo siento que es mejor Que con la mano, muchachos Y ya adentro De pronto pones el trípode Para no dar tanto avisado Para no dar tanto avisado Porque es que da pena, ¿no? No es que da pena Sino que daña el ambiente Es que las mujeres cambian Cuando ven una cámara así Exactamente Entonces no convulsiones Si tiembla la cámara No, intente que no tiembre Lo máximo que pueda Y ya Vaya desconectándolo Para que no se que Estemos viendo eso ahí, ¿no? Listo, téngalo así Bueno, entonces Pues primero empezamos a cambiar la actitud Es decir, que esa me cambió la actitud Ya, parte Eso es lo primero Qué pereza, güey, una actitud Esa a mí Pero es como que están así Todo mal, güey, ojo Pero es que para qué vamos a entrar tan rápido Estamos parchados La gente está diciendo La gente está diciendo Yo pensaba que esa mujer no era así Esa mujer estaba así Está muy quejero, güey, de verdad La maricana está muy cacoborra Qué pereza Uy, mirá Está corto Esa fue la del socio Esa corta que saqué a la derecha Papi, esa es la suya La morena Llegamos a la corta de la Esa morena de rosa O es la suya misma Mi papá ¿Dónde? La verdad No la localizo, esta Ey, parchémonos aquí Parchémonos aquí Bueno, yo creo que esa es la corta del socio Papi, sí Esa es su corta Volte a la izquierda Y me se la dicen Dar mucho visaje Sí, izquierda A su derecha A su derecha A su derecha Esa es la suya No, pero muéstrala 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 No, pero volteese usted también Claro, es el visaje Esa es la suya Esa es la suya Espera Sí Uy, no, bro Qué desgracés Llegó el momento, papi Llegó el momento Hasta acá Ahí Y la amiga está linda La amiga la pongo a cabecear yo Ya, vea La amiga la pongo a cabecear yo Ahí está ¿A dónde es que vamos nosotros? Vamos a preguntar aquí A ver qué tal Es lo real Haga lo real Haga lo real La gente quiere que lo haga real Mil dólares Wilson La tenés al lado Venga, pásame el celular Que esto lo va a grabar No, no, ya Esa, esa Vaya, vaya Va a grabar como si estiéramos subiendo una foto Que esto lo va a grabar como si estiéramos subiendo una foto Le dio miedo Yo no sé cómo hice A ver, ya ve Dale, dale, dale Bien, bien Ey, pásame eso sin miedo ¿A dónde vino mi hermano? No, no, pero probó que fue el tiro de cabeza Sí, sí, pero no ganó la plata No la ganó No, pero aquí no la tampoco usaba Ni que fuera la única gorda del sistema No, no Ni que lo que es gordas, McDonald's No, aquí lo que es gorda, lo sabemos bien Aquí lo que es gorda, McDonald's Aquí lo que es Burger King Ah, yo soy una hueva ¿Qué? Bote mis gafas Son acá, son acá Yo las voy a saber No, son acá siempre botas a gafas para Yo siempre boto mis gafas Estas no las puedo botar Que esas son clásicas Ya, ya nos vamos a quedar un poquitico aquí Viendo qué pasa Y si algo entramos a la disco ahorita No hay buen producto Sí Lo que ha entrado ha sido bueno A nosotros no podemos entrar Está bien a esa hora Ah, ya le hago como siete fotos a usted socio Llamé con su primo Foto entonces Tómesela ahí pues de selfie Hagámoslo real pues, venga Ya no 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 Cuidado No me hizo llamar al primo Hablar con el primo La abuela Un saludo partido A todo el mundo Y después nos ve a los otros tres aquí Como es Tuca Bueno Tuca Pero yo veo un producto aquí en Rosario Mucho más exclusivo Que esas son las meseras Ah Todas las que están buenas Son las meseras Ya sabemos cómo funciona eso